Es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que su señoría no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas por parte del imputado. Se trata de un antecedente hasta ahora desconocido, una bomba que lanzó el fiscal Javier Armendariz para argumentar ante el tribunal por qué la defensa de Manuel Monsalve no debe acceder aún a la carpeta de investigación por abuso sexual y violación en su contra, según el persecutor días antes de que se presentara la denuncia contra el ex subsecretario del Interior. Este ordenó a la unidad de inteligencia de la PDI revisar las cámaras de seguridad no solo del restaurante y el hotel donde ocurrieron los hechos, sino además en otros recintos. Lo más grave pidió que llegaran a la víctima. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la policía de investigaciones, y lo sacaron por la declaración de la policía de investigaciones, por supuesto una funcionaria de la policía de investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. La información que hoy día salió es primera vez que la tenemos desde el punto de vista de la imputación. No teníamos más información, hoy día tenemos algo más y desde ahí vamos a construir la defensa en el señor Monsalve. Antecedente que según la nueva abogada de la denunciante la sorprendió en plena audiencia de cautela de garantías. Me parece sumamente grave si íbamos a ver la posibilidad de entablar querella por posibles delitos en relación con eso. Desde el gobierno, además de respaldar al director general de la PDI, descartan haber tenido conocimiento de esta información. El director está ahí ejerciendo su labor, por algo será, ¿no? ¿No recibió esta información por parte del director? Ya lo respondimos, no estuvo esa información. El Ejecutivo repudia cualquier acción que él o cualquier funcionario público en el ejercicio de su cargo suponga un ejercicio indebido a la función. Requiere no solo una investigación adecuada, sino que una sanción severa. El fiscal negó que el ex subsecretario haya prestado declaración como afirmó su defensa y entregó detalles del diálogo que él mismo tuvo con la exautoridad mientras realizaban diligencias en el hotel el martes 15 de octubre. Dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Y iba a seguir y yo dije, en un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa, es decir, si la chuvida participó en un hecho ponible y usted tiene derechos. Reconoció los encuentros del 1 de septiembre, el 22 y 23 de septiembre, pero que dijo que no se acordaba. El Ministerio Público lanzó una posible explicación de por qué Monsalve ordenó actuar a la PDI tres semanas después de la presunta agresión sexual. ¿Por qué tengo esta memoria borrada? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurrió entre tanto? ¿Sufrí algún tipo de atentado? ¿Me clonaron el teléfono? ¿Tengo algún dispositivo para obtener información? ¿Fui objeto de alguna suerte de secuestro? Pero esa preocupación le viene tres semanas después. Es que el señor Monsalve empezó a pensar que iba a ser denunciado. Ese es justo. Por lo mismo, no descartan una posible pérdida de antecedentes. Podría haber pérdida de antecedentes o de evidencias o algún tipo de enmascaramiento respecto de los hechos. Resulta más o menos manifiesto, ¿cierto? Las posibilidades de que el imputado pueda obstaculizar la investigación, toda vez que hay antecedentes claros que han sido señalados por el señor fiscal en esta oportunidad, de que ya ha hecho gestiones en ese sentido. La discusión por los tres teléfonos incautados a Monsalve también se tomaron el debate. Lo que sucede es que el señor Monsalve no andaba trayendo el celular que anda trayendo siempre, porque se lo había entregado a la policía de investigaciones dentro de aquellas actuaciones que realizó pre-investigativas, pre-denuncias. Me dan cuenta que había un tercer teléfono del imputado. Yo le consulté por qué no lo incautó, porque la orden era incautarlo en términos plurales. El tribunal denegó la devolución del tercer teléfono a Monsalve, pero sí autorizó vaciar chats con su familia y abogados. Asimismo, el juez ordenó mantener en secreto la investigación por 40 días. Nosotros estamos convencidos de la inocencia de Manuel Monsalve y a eso vinimos a obtener información para comenzar a trabajar en nuestra defensa. Ciertamente nos sentimos muy golpeados por esto y sentimos mucha rabia por lo que hemos ido conociendo todos los días. Nuevos antecedentes sobre un caso que desató una crisis en la moneda y que complicaría aún más la situación judicial de Monsalve.